Tal vez mi hora de suerte fue aquella noche en el recital Cuando por primera vez y yo sin saberlo me viste cantar Bajando del escenario y en medio de tanta oscuridad Vi que brillaba una estrella reinando aquel sistema solar Vi que brillaba una estrella reinando aquel sistema solar Hablamos, yo te miraba, pero lo siento no estaba ahí Te llevaba de la mano por Barcelona y por Madrid Entonces pasó algo extraño que juro nunca antes lo vi Se abrió un portal del tiempo entre tu boca y tu nariz Se abrió un portal del tiempo entre tu boca y tu nariz Con mi estilo kamikaze puse en la mesa mi cicatriz Tal vez no debí contarte o tal vez sí o tal vez sí Y para no equivocarme me confiné solo a sonreír Te diste cuenta de eso y me diste un beso en la cicatriz Te diste cuenta de eso y me diste un beso en la cicatriz Que perfecta que es la ciencia que no le encuentra una explicación A la total incoherencia de los misterios del corazón Que suerte que la alegría se nos metió en la conversación Que bueno que el vino tibio nos dio la fuerza y la convicción Que bueno que el vino tibio nos dio la fuerza y la convicción Llegamos hasta mi casa y de repente ya no era yo Se llenó de mariposas verdes y rosas la habitación Entonces se abrió la puerta, la del embarque hacia nuestro avión Nos fuimos de viajecito desde Japón hasta Nueva York Nos fuimos de viajecito desde Japón hasta Nueva York No sé si estaba despierto cuando en la cama me desperté Después de años de desierto es como raro no tener sed Y supe en ese momento que para siempre te iba a querer Le estaba poniendo al mate cucharaditas de Nescafé Le estaba poniendo al mate cucharaditas de Nescafé Quedó una pregunta abierta cuando dijiste bueno me voy Quedó mi mente en alerta con tu silbido y tu afinación Y mientras bajaba a abrirte nacieron flores en el balcón Y para cuando te fuiste ya eras la dueña de esta canción Y para cuando te fuiste ya eras la dueña de esta canción Presiento que debería ir terminando esta narración Por más que sobren palabras y sea un momento de inspiración Me alegra tenerte cerca y que este tiempo sea con vos Qué cosa maravillosa es el amor, es el amor Qué cosa maravillosa es el amor, es el amor Qué cosa maravillosa es el amor, es el amor Qué cosa maravillosa es el amor, es el amor